Muchas gracias por la invitación, me pareció interesante esta idea de la sección, como yo la he interpretado al menos, y la oportunidad de volver sobre un proyecto que nos ocupó mucho tiempo, mucha energía, mucha sensibilidad hace algunos años y me obligan a mirarlo de nuevo, uno pasa por altos y bajos, en un momento digo, ¿para qué me metí en esto? Pero ya estoy aquí, no me queda otra cosa, así es que les muestro lo que pude remirar del proyecto desde este punto de vista de la representación, que a mí me pareció que era bastante adecuado, un punto de entrada bastante adecuado a este proyecto. Entrando, lo primero es recordar siempre, nunca hay que olvidar el carácter tan colectivo que tiene la arquitectura, yo lo recalco muchísimo, esta lista que tiene mucha gente, no sé, en un instante éramos como 12 personas trabajando en este proyecto, a mí hasta se me olvida quiénes estaban de repente, pero son todos amigos y pusieron mucho para que esto saliera adelante, no fue fácil, y también muchísimos especialistas, destaco especialmente la ingeniería estructural, porque ustedes se van a dar cuenta que había complicaciones grandes en este edificio, y quizá uno debería agregar los nombres de los obreros, de los fabricantes, de los ladrillos que fueron hechos especialmente y muchas cosas más, digamos, pero creo que es bueno a los estudiantes insistirles en este carácter como colectivo de la arquitectura, porque hay veces que a uno le cuesta trabajar en eso, y hay veces que se hace la ilusión de que uno hace solo las cosas con las manos, y para el caso de la arquitectura eso no es así. Yo, antes de enfrentar esto, me recordé que hace varios años ya escribí para ARQ un texto que ha tenido cierta fortuna y que se llamaba Observaciones sobre la planta, que en el fondo se plantea decir qué es una planta de arquitectura, no desde la definición obvia, cuál es su fenomenología, cuál es su realidad, bueno, eso la pueden mirar ustedes si están interesados, pero pensé cómo haría yo un índice o algo para hablar una cosa parecida sobre el corte, y digo, en memoria de León Batista Alberti, pensar en corte, que siempre me impresionó en el libro primero de Alberti, cuando él dice, hay un modo específico de dibujar de los arquitectos, que es distinto al de los pintores, él recalca eso en su primer libro, y claro, se está refiriendo sobre todo a las ortoproyecciones, a las proyecciones planas, que es una cosa como muy distinta al tema de la perspectiva, que importaba tantísimo justamente en ese momento, él escribirá un tratado de la pintura, que está casi enteramente dedicado al problema perspéctico, y en cambio en la arquitectura se plantea estos otros problemas de lo que son los modos de representación arquitectónico, que yo insisto, y no pensamos suficientemente en ellos, que son también modos de pensar la arquitectura, como si no tenemos esa representación no podemos pensarla de un cierto modo, hay cosas que solo se piensan cuando un modo de representar aparece, y por tanto, lo primero es destacar la artificialidad del corte, raramente se hace visible, fíjense ustedes que la planta sí se hace visible, por ejemplo, cuando uno hace un trazado que es precioso, cuando uno hace un trazado de tiza en el suelo, o cuando pone un cerco, o cuando pone unas lienzas, o cuando hace las fundaciones, en cierto modo está viendo a la planta, pero el corte es mucho más difícil verlo, entonces es en cierto sentido más artificial y más artificioso, porque supone una especie de operación quirúrgica, una vivisección, en cierto modo, de lo que es un objeto o un edificio. Por otro lado, comparte algo con la planta, que es esa posibilidad de visualizar simultáneamente interior y exterior, velos a la vez, al mismo tiempo, una cosa que luego a uno no le va a ocurrir, o está adentro o está afuera, o está entremedio, pero eso de verlos a la vez en simultáneo es una virtud, por así decir, que nos trae el corte. Y también, todos sabemos que es una herramienta privilegiada para estructurar relaciones espaciales y tridimensionales. Eso tiene bastante que ver con cosas que se piensan en corte, se descubren en corte, se imaginan en corte. Y por otro lado, dimensiona, privilegia, perdón, esa dimensión vertical de la arquitectura, esa erección en que se erige un edificio, es como en ese proceso de erección donde el corte se va haciendo presente, o cuando demuelen los edificios y vemos la huella que queda en el medianero, ahí queda una especie de corte, ahí volvemos a ver un corte en la realidad. Pero me parece que un corte, y lo intentaré hacer, permite una suerte de narrativa vertical de un objeto de arquitectura, que es particularmente interesante. Bien, este proyecto, que como puse al comienzo, se desarrolló un poco antes, un poco después, más o menos entre 2000 y 2004. Tuvo, yo diría, tres puntos de partida. Estuvimos encabezándolo Alejandro Aravena y yo, y en circunstancias muy especiales y muy interesantes, porque al comenzar el proyecto, cuando recién me lo encargaron, yo tuve que viajar a Inglaterra, y quedó como un primer planteo, y luego trabajando desde allí, y luego cuando yo volví, Alejandro lo habían invitado a Estados Unidos, y entonces él tuvo que estar yendo y viniendo, por tanto fue un proyecto de relaciones, de encuentros, de envíos, de un montón de cosas. Y tuvo, yo diría, tres puntos de partida, por lo menos para mí, así yo lo pienso. Las cosas siempre tienen un origen anterior. Este proyecto, en cierto modo, estaba originado en otro, que es este, que es un proyecto que con otro equipo, yo encabecé para la Universidad Católica, no lo voy a explicar muy detalladamente, porque sería largo, esta es la casa central de la Universidad Católica, la nueva clínica, la ampliación del hospital, el hospital antiguo, la calle Portugal y Lira, y se trataba de hacer una suerte de plan maestro, en algún momento fue oficial este plan maestro, aprobado por el Consejo Superior, pero como ocurre con los planes maestro, se abandonó como a los seis meses, ya se decidió hacer otras cosas. Y era, al comienzo lo rechazaron porque era algo bien, bastante especial, que consistía en cómo densificar este campus sin romper su idea de trama, por así decirlo. Lo digo porque había una propuesta alternativa con la cual esta discutió, que era hacer como una gran torre en el centro del... Y nosotros dijimos, ¿cómo puedo hacer? Creo que llegamos a 30.000 metros cuadrados más sin romper esa condición de trama. Y en lo central, fuera de muchas otras cosas, rellenos en los superiores, etc., consistía en esto, consistía en una suerte de barra que arrancando de la nueva clínica llegaba hasta la calle Portugal y pasaba por encima de edificios existentes, bajaba en puntos, saltaba a otros. Y claro, cuando vieron esto, se quedaron un poco alarmados y en primera sesión lo rechazaron. Pero luego, la habilidad política y retórica de Hans Moore convenció al Consejo Superior y aprobaron este proyecto. Y con este proyecto aprobado, estaban él Tomás de la Porta y otro equipo, es que partimos medicina porque medicina es aproximadamente, no es lo mismo, pero aproximadamente el volumen que va a estar ubicado en ese punto. Este fue el terreno que le fue entregado a la Escuela de Medicina. Un segundo punto de partida tuvo que ver con una suerte de observación de lo que era la Casa Central, un edificio habitual de comienzos del siglo XX, clásico, en fin, en esta parte hecho por Yequié y Sifuentes, y que no tiene mayor novedad, pero en lo cual nosotros pusimos atención en un punto que nos ocupó. Y era, en primer lugar, la idea del claustro, que ustedes saben, la universidad también se inició en los conventos y de ahí tiene un poco la idea de claustro, de patios y de estos elementos que son como muy propios de muchas universidades. Y dentro de esa idea de claustro, nos llamaba especialmente la atención ese como espesor que tenía este claustro, que es obvio por ese sistema constructivo, que de alguna manera las personas lo utilizaban como lugares, como lugares entre, como que la propia fachada tenía un espesor que permitía instalarse. Y un tercer elemento, que fue una fachada, una etapa de la cual no voy a hablar previa del proyecto, pero que tenía una cosa que sí quedó. Existía un patio, este era el volumen del edificio, ya lo voy a explicar, nosotros teníamos que cerrar este patio. Aquí había estado el antiguo gimnasio de la Universidad Católica y tuvimos un poco la idea de armar una especie de patio vertical. Algo que está en el suelo se ponía en vertical y de alguna manera también se levantaba la superficie del patio para hacer la fachada del edificio. Además, eran unas medidas bonitas y, no sé, me acuerdo que esto provocó una discusión con el rector que en algún momento le parecía si esto sería estrecho. Y yo, me parece que le di un ejemplo italiano, podría ser, creo que del Palacio Strozzi o algo así. Le dije, no, quedará bien porque la altura de la fachada es exactamente la altura del frente. Y me creyó, a lo mejor porque él era italiano también, el doctor Rosso, de otras cosas del proyecto, no le gustaron nada. Y esa fue una operación que creo que es importante del edificio. Cuando publicamos este edificio en Zuma, en la revista argentina, surgió como bajo este título dos ideas, la de engastar y la de elevar. La de engastar, porque obviamente si supusiéramos que este es como una especie de anillo, joya compleja, había que meterle esta piedra y había que metérsela como se mete una piedra en un anillo. Es decir, que calza exacta y justamente. Estaban los tres patios de la Casa Central, existía este edificio del centro de extensión, estaba la clínica, estaba construido aquí el edificio de la Facultad de Comunicaciones, existía un edificio de biología aquí, existía un trozo del antiguo hospital y una ampliación del hospital acá, en fin. Y existía este edificio también que hoy día es la escuela de derecho. Por tanto, como que no había espacio, había solo que encajarlo en ese punto. Y en cierto sentido, la planta no tenía como ningún misterio, solo se trataba de ocupar ese único trozo completamente, el que nos daban. Fue muy discutido y el decano de medicina dijo en un momento dado, bueno, ya, lo acepto. Es el terreno que heredamos de la abuelita, es lo que tenemos. Hagamos aquí el edificio que podamos. Y por tanto, básicamente, la operación consistió en insertar este medio entre un patio existente o semi-existente, esta es la Facultad de Comunicaciones de Teo Fernández, que ya estaba construida, y otro que teníamos que imaginar y crear, que era un nuevo ingreso desde Lira, que iba a ser, en cierto modo, el acceso principal a la escuela de medicina. Por tanto, el edificio tenía esta condición de mediador entre dos patios. Aquí estaba el edificio existente de gastroenterología, con un auditorio y un pasaje. Y como les digo, tenía la peculiaridad de tener una fachada del orden de 50 metros aquí, pero del orden de 25 metros acá, porque todo el resto era medianero con el espesor del edificio de comunicaciones. Y básicamente, el asunto se resolvió de una manera que ahora puede parecer muy natural, pero en cierto sentido es absurdo y contraintuitivo. Y es que decidimos proceder como procedía el sistema de patios de la Casa Central. Es decir, que tenía el programa en medio y tenía claustros en los cortes. En vez de hacer lo que un edificio de los años 40, para ingeniería, que hoy es derecho, había hecho, que era ser un edificio de pasillo central. Nos parecía que esta era una operación importantísima, porque, de hecho, este edificio es completamente anómalo y ha tenido que conectar su circulación en un punto que queda desfasado de todo el sistema. Y lo que nosotros queríamos era justamente no hacer un edificio que tuviera una puerta y un ascensor, sino hacer un edificio que se insertara en esta trama, al cual uno llegara en cierto modo sin enterarse de que había llegado. Y, por tanto, siempre va a ser el mismo esquema, una circulación norte, una circulación sur y diversos programas entre medio. Con alguna excepción, como en el segundo nivel, esta sala de estudio de los estudiantes que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, podría seguir. En parte son grandes aulas y programas. En parte un sistema de circulación central. Aquí está la emergencia de ese voladizo de seis metros que era la sala de estudio. Todo un sistema de escaleras, la escalera presurizada, y en ocasiones oficinas en estas cabezas. Y aquí pequeñas salas de seminario para los estudiantes. Y, por tanto, el resultado, que si alguno ha estado ahí lo puede recordar, y esto es una visión imposible porque se ve a la cámara de Roland Halvey, que por medio de lentes y correcciones hace una visión que uno jamás podría tener, porque esto era como mirar desde la Alameda. Una cosa así, nunca uno ve tan plano. Pero como abstracción no está mal, digamos, porque este es como el patio que finalmente se termina levantando. Es la fachada norte, que es una fachada con espesor, con un sistema muy cambiante de direcciones, como con dos pisos dobles y un piso triple, y con un conjunto de lugares que ya veremos que se producen en todas estas zonas de acá, que son cambiantes en tamaño, dirección, luz, vista, etc. Un sistema muy variable, y que concluye cuando comienza la medianería, donde está todo el sistema de escaleras, con el edificio de comunicaciones de Teo Fernández, que está en este punto. Y por tanto, básicamente, el edificio era este sistema, como un grano hacia el norte, que, y lo veremos luego, tenía como una emergencia del sistema de la Casa Central. Como que yo hubiera querido que esto fuera parte de esa barra y que ahí continuara otro edificio. De hecho, ahí debió continuar comunicaciones. Lo que pasa es que la decana de comunicaciones se opuso y pidió este otro terreno cambiando completamente el plan. Pero esto debió haber sido esa larga barra que iba desde Portugal a Lira, digamos. Y hacia el sur, esta visión bastante contrastante de una fachada de un muro cortina reflejante que mostraba todo el hospital, que tenía este episodio de la sala de estudios, el ingreso a la facultad, etc. que se puede ver un poco también aquí. Esto, además, debo decir, hecho con unos perfiles más baratos que se podían encontrar en el mercado. Es como un muro cortina armado con trozos de utilería casi. Cuando dijimos los precios de construcción, nadie los creía, especialmente fuera de Chile. Por tanto, llegando a lo que interesa plantear, ¿cómo uno podría mostrar y pensar este edificio pensándolo desde el corte? Y me parece que lo que resulta es interesante. Porque, en primer lugar, el esquema de planta queda completamente evidente en esta idea justamente de tener un sistema de circulación, un sistema de circulación acá y todo el programa entre medio. Este era propiamente el edificio de medicina y esto es lo que se llama la biblioteca biomédica. Fueron dos proyectos articulados que se desarrollaron más o menos simultáneamente. Entonces, ¿qué cuestiones plantea este corte? En primer lugar, esa idea de la planta, de reflejar claramente los tres elementos de la planta, pero también un punto que es fundamental y súper complicado y que, en cierto modo, también el taller de Teo Fernández había recogido acá y que es tomar como línea de flotación el nivel del segundo piso existente de la casa central. Es decir que eso era como irredarguible, ese nivel no se iba a cambiar y de ese nivel se podía acceder al edificio. Eso es más fácil decirlo que luego hacerlo porque los problemas que trae eso de dimensiones son enormes. De manera que uno podría decir que tiene como estos pisos relativamente regulares y luego tiene un piso muy especial e irregular aquí en el que nosotros decidimos, además, establecer otra irregularidad que era hacer el piso de acceso como más importante y todas las oficinas administrativas como un piso mucho más pequeño, mucho más bajo. Entonces, en realidad, si uno mira, aquí tiene una tremenda irregularidad sobre todo de los pisos iniciales. El otro punto importante era entender de qué manera los problemas de luz, especialmente en la zona de la biblioteca, se constituían en los ordenadores fundamentales. Olvídense de eso porque en obra se suprimió ese cuerpo, quedó solo este de acá. Pero sí teníamos toda la biblioteca y ya lo verán ordenado en torno a una penetración de la luz hasta este nivel bajo. Y ese es como el motivo básico. Una vez que resolvimos eso, estaba como toda la biblioteca ya resuelta, digamos. Y en el otro sentido, tenemos en primer lugar este tema como urbano. El edificio que tenía que pasar por sobre otro edificio. Este es el edificio de gastroenterología y nuestro edificio pasa dos pisos sobre este. Por tanto, tiene que apoyarse en un cuerpo de las fachadas y en un pilar que luego veremos a continuación acá. O sea, esta era la antigua cubierta y nuestro edificio tomó esta dimensión y como quien dice, favocitó a ese otro edificio dentro. Y eso tenía problemas estructurales que no eran menores. Por otra parte, yo creo que este corte permite entender una cuestión como de distribución funcional, pero en altura. El programa no era sencillo. Se nos pedía poner cinco auditorios para cada uno de los cursos de medicina. Primero hasta quinto año que tenían su auditorio propio. Esto dimos mucho vuelta a dónde lo deberíamos poner y finalmente decidimos que siendo este el grado cero, lo más cerca, porque nosotros queríamos rescatar la cercanía del suelo que tienen los claustros, al máximo. Entonces, los programas como más poblados los acercamos al máximo al suelo, ya sea bajo suelo o sobre suelo. Y así se armó esto que le dimos muchísimas vueltas y que tiene mil problemas normativos y rampas y no sé cuántas cosas más, pero que en definitiva constituyó esta suerte de castillo de Naito Vertical que arma todo el sistema de auditorios. Todas las grandes aulas y la administración van a estar acá. Los sistemas de seminarios donde ya suben menos estudiantes y son grupos más pequeños están en esta zona y en una sala de computación por acá. Y lo más alejado de todo esto que era el departamento de anatomopatología que es casi un laboratorio donde los estudiantes van eventualmente situados en el último piso. Entonces, en realidad se produce y eso es lo que quiero recorrer ahora. Quizás hay uno más que muestra más o menos lo mismo. No creo que todo el sistema de escaleras aparece aquí en ambos casos. Y quizás un detalle tonto que nos apareció a última hora y que y que era que había que meter mil lockers en el edificio. O sea, un locker por alumno y tenían mil estudiantes. Entonces, ¿cómo poner mil lockers? Imaginamos salas, las salas llenas de lockers son terribles como las de los museos, como las de los gimnasios. No sabíamos realmente cómo resolverlo y de repente surgió esta idea. Bueno, los arrimamos a la fachada y lo convertimos en una fachada de lockers. De manera que todo lo que da al patio esa fachada de madera son los mil lockers que no están aquí y algunos están en la zona inferior también. Bien, y si uno hace ese recorrido, esa suerte de narrativa vertical, ¿no hay tiempo? Primero, ver esa dimensión urbana, esa es la manera en que el edificio que está aquí arriba, si lo logran ver, esa fachada de hormigón, que pasa por encima de este otro de cinco pisos, ¿ya? Se apoya por una parte en esta pata de acá y por otra parte en el último intercolumnio de la fachada y el edificio queda por tanto salvando como un puente la dimensión del edificio. Y luego está el tema que les mencionaba en el corte transversal que uno quería que el edificio se presentara como en continuidad con los circuitos que existen. O sea, pasando por abajo, uno pasa por bajo este arco, llega a este lugar, pasa por allí y vuelve. O sea, el edificio está como sin interferir en el sistema de circulaciones que domina todo el campus. Y eso también, no solo en el nivel suelo que es aquí, sino también en los niveles superiores. Este es como el piano nobile, este es el segundo piso de la casa central. Y ustedes ven que aquí tienen, en realidad, el edificio de comunicaciones, luego viene nuestro edificio y luego viene la sala de estudiantes que remata allá al fondo. Y uno podría pasar inadvertidamente sin darse cuenta que está cruzando de una facultad a otra, de un edificio a otro. Y después, este como recorrido que fue como desde la zona de mazmorras, por así decirlo, que son desde los accesos a la biblioteca y a los auditorios que están bajo el suelo, donde quisimos, descubrimos las fundaciones de edificios anteriores y lo quisimos dejar prácticamente tal cual, de manera que uno casi experimenta esa situación medio de gruta de estar como en las entrañas de lo que fue otro edificio preexistente y tiene apenas una iluminación que viene todavía del patio en esta zona de aquí. Y luego, tiene una zona al mismo tiempo, paralelamente, la zona completamente iluminada de la biblioteca que remataba con esta especie de gran mesa de 14 metros de largo con este árbol plantado en medio de ella que coincide y es como un reflejo de la lucarna de iluminación y que buscaba justamente eliminar las desventajas de encontrarse bajo el suelo. O sea, en cierto modo, como alguna vez decía Jesús Bermejo, de la biblioteca de nuestro campus de la Católica decía intentar hacer un piano nobile en subsuelo. Y por tanto, este elemento se convirtió como en esa especie de caja de cristal que ordena todo el sistema de la biblioteca. Muestro rápidamente los lugares que se generaron alrededor de él, los puestos de trabajo, en fin, todo gira un poco alrededor de la biblioteca y también es muy importante esa lucarna final, esa lucarna que se levanta y que es la escalera de escape, pero que permite desmaterializar el muro del fondo de manera que a uno le parece que no está bajo tierra porque hay una luz al final del límite mismo de la biblioteca. y estos son los dos elementos la lucarna que se levanta la que luego bajamos a nivel de suelo lo que se aprecia hacia arriba la conexión que incluso se produce con los edificios exteriores en este punto de partida digamos y los espacios que orbitan alrededor de este lugar y luego justamente a partir de esa idea de planta con el programa al centro y los dos claustros por así decir a lado y lado los lugares a que da lugar la fachada que son estos y que afortunadamente la gente usa tal como uno pudo imaginarlo y pensarlo ahí tienen los lockers que arman esa fachada de los pisos y siempre estas continuidades con altura variable que van moviéndose de un sitio a otro y en el sur en cambio este es un claustro interior que está al interior de la fachada vidriada y que hace de unas galerías o facillos interiores un poco entre el espacio abierto y la galería debo decir que la fachada norte estuvo completamente proyectado y detallado un sistema de cerramiento para el invierno que se podía como vidriar en invierno convertir también en galería con las alturas de dos y tres pisos pero nunca se decidieron a construirlo y luego en ese mismo estos son muestro uno pero podría mostrar la sala de computación las aulas todo lo que va quedando al centro entre esas dos circulaciones que recorren el edificio y esto como que concluye encima tiene como una especie de culminación en el séptimo piso donde el edificio que ha procurado subsumirse en todo este juego de trama insertarse en esta especie de condición urbana emerge más arriba y produce un fenómeno que es como único en la casa central y que haya un punto como de panorama en que uno puede ver el cerro Santa Lucía la cordillera los cerros del poniente etcétera y eso se produce justamente porque como un periscopio el séptimo piso sale de este nivel de los claustros y nada esto fue parte de unas discusiones y unos intentos estos que Alejandro llamaba los disparos era porque nos parecía que era un edificio tan denso con tantas losas y que tenía tanto programa dentro y decíamos que a ganas de poner dobles alturas no sé y decíamos que no hay ni un espacio para doble altura no tenemos ni un espacio no nos van a admitir nada que perder o sea realmente Alejandro dijo bueno pero si uno pegara como un balazo y rompiera este edificio y aparecen dos me acuerdo si son dos o tres diagonales que permiten ver de arriba abajo en cada uno de los pisos y que curiosamente no fue tan imposible de construir porque había que trazarlo súper bien para que coincidiera de lado a lado tienen como la altura de mesa pero se conectan imaginativamente digamos y uno los puede ver desde el último piso hasta el primero así que básicamente esa es como la narrativa que uno puede seguir desde la mazmorra o el subsuelo iluminado hasta esta suerte del mirador que el edificio ofrece siempre con esta idea de la doble circulación y el elemento central quizá la única cosa que podría agregar ya que todavía me queda un par de minutos es una discusión interesante con respecto a la materialidad las cosas pasan por muchas etapas y el hecho de que tuviéramos una fachada inconclusa de ladrillo tal como más recientemente nos ha tocado trabajar en Campus Oriente porque no era pretendidamente de ladrillo quedó de ladrillo igual hizo que parte del encargo fuera ustedes tienen que trabajar en ladrillo y nosotros quisimos trabajar en ladrillo y nuestro plan original era construir unos como unos muros moldajes de ladrillo que tuvieran el hormigón de alma pero a pesar de todo el esfuerzo que hizo por apoyarnos Santiago Aria nunca logramos convencerlo que estructuralmente eso fuera a funcionar se negó rotundamente y entonces llegamos a a otro sistema en que había unos muros más delgados que se sostenían sobre unos voladizos de hierro eran como unos recubiertos de un muro de medio ladrillo y ahí nos pusieron otro problema porque nos dijeron que los ladrillos no estaban certificados entonces ladrillos artesanales no los podíamos utilizar y en búsqueda de insistir en no hacer un revestimiento industrial sino hacer un revestimiento como artesanal de ladrillo llegamos a encontrar estos grés cerámico hecho a mano que si tenía certificación que estaba cosido a mil grados y que fueron tan entusiastas de fabricarnos unas piezas especiales y esas piezas tenían la irregularidad de color incluso de tamaño los albañiles reclamaban mucho y me decían jefe está muy mal este ladrillo mire yo le decía si eso es lo bueno son diferentes échale nomás adelante y eso es lo que le da como el carácter que tiene la fachada del edificio que es ese material al cual llegamos como a la tercera así que bueno eso es el corte de medicina gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación de Ernesto la novia de la universidad completa para dar esa oportunidad de presentar un proyecto que todavía no está construido pero está en proceso en desarrollo la idea de la municipalidad de Milán de empezar a construir en el 2021 y el encargo fundamentalmente era un concurso público internacional organizado por la municipalidad de Milán para la construcción de la nueva biblioteca en el barrio de Lorentejo que es un pequeño barrio en el sur oeste de Milán donde hay una serie de problemas y una serie de complejidades que son más urbanas y sociales que arquitectónicas por eso el subtítulo que le puse en esa presentación es proyecto colectivo de remiendo el remiendo normalmente es no sé si se entiende la palabra es cuando algo se corta se descarra uno remienda las cosas remienda partes que se separaron tampoco lo que ocurrió históricamente en ese barrio de Milán entonces ¿por qué un proyecto colectivo? ¿qué significa? claramente como dijo Fernando antes uno de los elementos principales de la arquitectura es la colaboración colectivo porque hay asocios en ese proyecto como en otros proyectos entonces uno de los elementos de la colectividad de la arquitectura es claramente la colaboración entre profesionales pero también hay un tema que va más allá que es un tema más histórico de construcción de la ciudad cuando uno inserta una pieza urbana adentro de una ciudad como Milán claramente tiene que compararse con un trabajo colectivo histórico que había antes lo que se ha hecho antes tanto en la disciplina como en el espacio urbano entonces Aldorossi milanés y el proyecto de Milán también tiene algo en común entiendo la arquitectura en sentido positivo como una creación inseparable de la vida civil y de la sociedad en la cual se manifiesta ella la arquitectura es por su naturaleza colectiva y Aldorossi en la arquitectura de la ciudad define tres tres capítulos importantes de ese libro primero que son los factos y los hechos urbanos otro que son los elementos primarios de la ciudad y otro que son las singularidades de las ciudades lo que él habla como monumentos pero también habla de locus de memoria colectiva adentro de ese locus de memoria colectiva pone muchas cosas la sociedad la civilización entre ellas entre estas cosas algunos de los elementos primarios que están en el barrio del Orentello en la cercanía del lugar de proyectos era una memoria colectiva industrial ¿en qué sentido industrial? ese barrio durante el año 30 el año 40 ante la segunda era mundial en un lugar de industrias donde se trabajaba pero en ese sector hay algunos elementos industriales alguna arquitectura primaria reconocible es muy importante de grande calidad como ese edificio de Michi Cachetunniño y arquitecto miráñez muy activo y muy importante para toda la generación del año 70 hasta llegar al año 80 hasta para el 12 que construye ese de 1946 o otro elemento de arquitectura industrial como la fábrica Osran una fábrica de ampolletas que se hizo muy famosa con las fotos de Gabriel y Basílico destacado por la frutaliana del año 80 y 90 que lleva de nuevo a relucir esa identidad del barrio como el barrio industrial y también otra parte importante del análisis urbano antes de la intervención de proyectos es la memoria colectiva de la sociedad de la sociedad civil que vive en el lugar donde estaba entonces cuando empezamos a desarrollar el concurso me acordé que había comprado un libro que es ese de acá G124 que es un libro de Renzo Piano o sea Renzo Piano en el 2010 ha sido nombrado senador de vida o sea es un cargo que claramente tiene un sueldo por supuesto pero que como Renzo Piano que también es de política criminal y también es que no es que no es nada más lo que él hace devuelve esa plata para investigar generar espacios de análisis con jóvenes arquitectos sobre la gente de Italia de ciudades italianas y la primera que analiza por suerte por nosotros era justamente el barrio de Lorentello donde iba a hacer el concurso de la biblioteca y una de las cosas que plantea Renzo Piano en su análisis del barrio es que la arquitectura estaba decadente la sociedad estaba con problemas pero había un sustrato social de culturas de las personas que nacieron que vivieron que se criaron en ese barrio que todavía estaba vivo era como cuando en las razas que pasó hace poco el 18 en la raza cuando está medio apagada ahí todavía hay algo vivo se puede dividir con algunas intervenciones puntuales que una de las cosas que plantea esa universidad de Irán con la intervención de la protección de la biblioteca en ese lugar entonces una de las análisis de Renzo Piano en el libro dice en la ciudad existen lugares donde por alguna misteriosa alternidad se concentran las energías humanas no importa si positivas o negativas como si el cielo sobre el chambelino se coloreara de historias lucha armada bandidos escapando de los altos de los policías de hosterías de inmigración pero también de notas musicales colores solidaridad y esperanzas ese barrio tiene una cantidad de historias que sería muy largo contar pero para nombrar alguna en ese barrio se formaron por ejemplo la misma biblioteca existente se formaron la brigada roja que era la lucha armada en el 70 en Europa la más sangrienta pero se formaron en ese barrio la vivencia de todos los migrantes del sur de Italia pobre industrializados llegaron a vivir a sentarse en todos esos nuevos barrios que se construyeron en el año 30 20-30 acá por ejemplo se formaron canciones históricas para la cultura popular italiana etcétera etcétera y el barrio fundamentalmente aunque está nombrado como periferia en Italia está ese en la plaza del Duomo de Milán como el corazón histórico cultural de poder financiero económico de Milán está a 15 minutos en el lugar de emplazamiento del proyecto y por ejemplo si miramos la comparación de lo que es Milán con 4,6 kilómetros de la distancia que tiene el centro de Milán con el sitio de proyecto sería como desde la plaza de armas hasta más o menos el centro de San Cristóbal la comparación de Sky entonces esa periferia que en verdad está degradada pero tiene unos potenciales de cercanía con el centro de la ciudad con las condiciones que es inconmensurable muy 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 grande entonces yendo más al tema del emplazamiento específico el concurso planteaba un ese el barrio de viviendas socioeconómicas construido en los años 20 años 30 altamente degradado hoy en día porque esa vivienda social económica en la que normalmente se asignaba a personas de bajos recursos normalmente italianos o migrantes del sur cuando iban subiendo su escenario social iban abandonando esas casas y no se iban reasignando sino que se iban ocupando de formas ilegal por inmigrantes clandestinos normalmente ocupaban esa habitación degradando claramente lo que es el sistema de vivencia y de comunidad entonces la gente que sigue ahí con derechos se sentía invadida por otras personas entonces empiezan a generarse una serie de conflictos importantes que degradan la vida comunitaria del barrio entonces lo que plantea el municipio en ese concurso internacional es un área libre un parque un parque que después sigue hacia el sur relacionado a la calle Loretejo que es la que está hacia el norte y la calle Llambellino que tiene el centro de Mianco del Gogo hacia el sur en ese espacio ya Renzo Piano reconoce un importante elemento comunitario que es el mercado comunal y en ese punto existe la vieja biblioteca de Loretejo entonces lo que dice el municipio dice ok vamos a intervenir en este sector que es el área que está en Violeta y es el lugar de emplazamiento de la nueva biblioteca pero al mismo tiempo lo que necesita lo que necesitamos por parte del concursante de los participantes del concurso es pensar toda esa área verde con un master plan para posible desarrollo de esa área manteniendo algún parque pero ver cómo se puede intervenir para que sea al servicio de la biblioteca y al servicio de toda esa comunidad para que este elementos libres sea un espacio de agregación con calidad urbanas suficiente y de con capacidad para aglomerar toda esa persona hacer eventos y poder recibir esa fuerza social que si todavía existe en ese barrio entonces el planteamiento de nuestra propuesta la intamita es de remendar las existencias a través del espacio público y a través de edificios o sea que el edificio sea parte de una continuidad con el espacio público entonces el análisis de eso piano estaba el mercado el mercado comunal acá vemos en esa axonométrica estaba la vieja biblioteca y está un anfiteatro al aire libre entonces nosotros lo que decimos primero antes de hacer el proyecto del edificio de ver la forma del edificio o la material del edificio decimos ya lo primero que necesitamos hacer es potenciar la relación de este espacio de agregación comunitaria que está adentro de la lumbaria colectiva porque es un espacio que reconoce donde la gente va a comprar donde el barrio va a comprar acá hay asociaciones que se reúnen en ese sector la vieja biblioteca que sí también es un elemento de agregación existente entonces esos dos elementos que son desconocibles son parte de la comunidad nosotros vamos a conectar a través de una plaza pública dura no un parque como lo que existe sin dimensión o sin calidad urbana sino que vamos a entregarle un espacio donde se puedan generar actividades al mismo tiempo también generando sombra y en ese elemento longitudinal público abierto para todos decidimos poner nuestra pieza biblioteca para que estuviera relacionada a ese elemento de conocida de la almohada de la almohada colectiva entonces adentro de ese eje nosotros ponemos ese elemento esa barra que contiene el programa del concurso de la biblioteca después vamos a hablar de qué tipo de biblioteca es y otra decisión que tomamos fue de poner el programa en un elemento que fuera muy angosto en su progía en el 14 metros versus una longitud mucho más larga que son 96 metros para que nuestra biblioteca además de tener espacios de acceso relacionados a la plaza pública fuera el fondo del espacio verde del parque o sea que fuera nuestro se transformara en el escenario de la mina y de las actividades del parque entonces desde el punto de vista de la planimetría lo que vamos a tener tenemos es que la calle principal que conecta el vía lorentejo con las calles llandelinos que está en ese sector la vía Odazio que es el lugar del mercado durante el fin de semana se genera una primera franja que es la plaza dura la plaza pública una segunda franja que es el área verde libres para actividades de esparcimiento y una tercera franja que está relacionada también con los patios que están al interior de la vivienda social que es un área verde programática donde está incluida un área de pertinencia de la biblioteca y un área de juegos para niños y acá en ese sector está un pequeño espacio de asociaciones y de éxito entonces de nuevo se ve ese tejer ese cosete ese remendar entre dos elementos que estaban sueltos que estaban separados respecto a todo ese sector con un elemento que pudiera conectar pudiera volver a unir esos cortes tan abiertos y acá está nuestro elemento nuevo de biblioteca desde el punto de vista arquitectónico el proyecto en sí es muy simple y la idea de tener un espacio que fuera lo más flexible posible en una primera planta y para generar para generar ese espacio flexible libre de estructura también en Milán tiene un de entro no muy grandes como en Chile pero tiene una normativa antisísmica entonces la idea de generar esos grandes espacios a través de una sumatoria de arcos que es una luz de 12 metros separados entre ejes que puede generar un espacio totalmente libre en su nave central y remarcar esa longitud y al mismo tiempo en ese espacio donde se conecta la plaza inferior y acá está el acceso tener un arco de 24 metros de largo para generar una plaza cubierta esos seres de arcos de un rimón armado lo que hacen sustentan una loza con viga invertida que permite tener un espesor donde pueden hacer pasar todas instalaciones para poder tener en la parte superior de nuevo una nave totalmente abierta que funciona con la estructura metálica de catálogo tipo invernadero para poder tener la mayor cantidad de luz y la mayor cantidad de control solar entonces tenemos el elemento de base los arcos en un rimón armado la loza activadas con la viga invertida de cortes la estructura de invernadero cada comodo cada 6 metros las fachadas las envolventes moduladas todas con paneles de un metro lente en el primer piso de material más transparente en el segundo piso de material más traslucio y la bóveda de cubiertas que contienen en su curva los paneles solares que permiten que nuestro edificio sea autosustentable como prevé la normativa europea de los nuevos edificios públicos o sea acá está el corte estructural del edificio de la biblioteca donde se ven los arcos que no funcionan de forma tradicional en un eje norte-sur sino que funcionan en diagonal eso nos permite tener más libertades en el desarrollo de los programas en espacios mayores en tres arcos entonces el desarrollo del programa de la biblioteca que se desarrolla en dos plantas no es lo de una biblioteca tradicional el programa del concurso planteaba que el espacio de biblioteca tradicional de lectura fuera casi 25 sólo 25% de los subjuntos tanto entre mil metros cuadrados del proyecto sino que pensar el programa del concurso dejaba la libertad de pensar a los concursantes un espacio que fuera por la mayor cantidad posibles flexibles modificables intervenibles por parte de la sociedad civil del barrio alrededor o sea de nuevo fortalecer a través de las arquitecturas la posibilidad de agregar personas en un espacio público con diferentes actividades con diferentes programas que pudieran llamar la atención de la persona que vive en la realidad entonces en la primera planta acá se ve la plaza pública cruzando debajo de esos arcos mayores de 24 metros de luz con el acceso por ese sector en esa primera planta está lo que se llama la área fórum que es fundamentalmente un centro cultural tienes área para niños espacios de lectura para los más pequeños para adolescentes espacios de actividades para para músicas espacios para una pequeña cafetería espacios para navegar en internet para poder hacer conciertos en ese espacio interior y también en el espacio exterior en la área de pertinencia y tienes dos conexiones verticales que son las dos puntas una escalera que está en esa posición y otra escalera gradería que está en esa otra posición al final del recorrido del espacio de la área central y en el espacio superior en la segunda planta tenemos en esa punta en esa cabeza el área lab fundamentalmente es un área muy flexible que se puede subdividir en pequeñas salas de estudios para estudiantes universitarios o se puede abrir para generar un solo auditorio para conferencias presentaciones de libros etc. y solo ese sector central es el área de bibliotecas tradicionales donde hay mesas de lecturas y la estantería con los libros de libre acceso en ese sector hay también un espacio más libre de lecturas con acceso a bibliotecas revistas y la oficina de los personales que tienen cargados de la biblioteca en programas en planta más detallado se desarrolla fundamentalmente acá en el primer piso común en planta libres donde estos elementos son solos muebles bajos de muy baja altura eso llega a los metros 50 para tener un poco de privacidad para mantener la gran visión de esa nave totalmente abierta acá está el acceso con esa fachada cortada y diagonal con el arco y todo ese espacio es la plaza cubierta pública que conecta el mercado que está en ese sector y la vieja biblioteca que está acá que se transformará en un espacio asociativo ese espacio del parque que remata contra esa esa fachada de la biblioteca y en la parte superior están todo eso esas paredes móviles que pueden generar salas y espacios más grandes es el espacio que comentaba de la sala de lecturas y acá el espacio más de administración con respecto a los números de los números uno acá y uno de esos acá la elevación principal claramente cuando uno ve ese corte el otro corte se da cuenta de la proporción que tienes entonces claro uno ve ese gran edificio de casi 100 metros de longitud pero claro uno ve el otro corte un edificio muy angosto respecto a su longitud la modulación de la fachada la altura tiene relación con los edificios de vivienda que están al lado no supera la altura máxima de los edificios pero si nos permitieron no tiene límite de altura pero nos permitieron nosotros mantenemos la altura que tiene el edificio al lado para poder tener alturas muy generosas tanto en el primer piso como en el segundo en ese segundo piso que tiene hasta la viga superior unos 6 metros 50 de altura poder tener un posible crecimiento arriba de ese volumen de esos volúmenes que se ponen en en esto en ese lado sur que es el lado más asoleado del en el en el en el en el en el norte entonces debe tener acá los vidrios que son más opacos entonces arriba de esos elementos se planteó también un posible crecimiento futuro de guardado y bodegaje de libros en esa parte de acá que también pudiera funcionar como bloqueador solar acá ya un un desarrollo más en detalles de lo que es el corte escantillón de la de la con la bien fase de concurso entonces hay la parte de abajo donde se ve que es una masa de un libro mucho más grande esas losas activadas con las ligas invertidas en un que permiten tener un piso técnico falso un piso técnico que igual es de hormigón por temas acústicos en las bibliotecas la madera funciona muy mal en términos de piso técnico necesitamos un piso más sólido para que uno no tenga la reverberación cuando la gente camina pueda sonar muy fuerte entonces ese elemento también es azuleosa del hormigón y acá abajo esa losa activada hay circulación de agua en ese sector de acá fría y caliente para poder ocupar esa grande masa térmica esa inercia térmica para calefaccionar y enfriar durante invierno en la parte superior la bóveda con la parte superior de los paneles solares y un sistema un corte más de ciencia energética con los asolamientos directos e indirectos durante la valla de los años entonces acá una de las imágenes de concurso que presentamos para hacer las segundas fases donde justamente el tema del corte urbano en el sentido tenemos el elemento del mercado comunal más bajo tenemos esa plaza que remata en la vieja biblioteca del oriteño donde se pone de forma transversal un astro de edificios con acceso debajo de la casa abierta y atrás se ven los edificios de vivienda social detrás de la vegetación existente en el delgimento entonces lo que se ve por ejemplo saliendo del mercado comunal de los grandes arcos de bus mayor de 24 metros que generan esos espacios el acceso el remate de las bibliotecas viejas las materialidades los elementos las aristas de los arcos de unión armado el borde de la losa que traspare en esa parte donde el edificio está en polarizo o apoyado sobre patas el elemento traslucio del segundo piso en paneles de policarbonato modulados cada metro 20 esos son 6 metros esos son 24 las bóvedas superiores que recorran la memoria industrial de los pabillones que hemos visto en el principio de la presentación los elementos de posibles aperturas y conexiones que permiten la continuidad entre el exterior el área de pertinencia verde programáticas y el espacio del área forma interior o sea esa continuidad espacial que permite tener una relación directa entre el interior y el exterior los elementos principales o más llamativos del exterior como esas escaleras rojas en otro color ese espacio no solo escaleras sino que también hay la idea para tener la libertad de ocupar ese espacio de forma lo más flexible posible según el decreimiento de los vecinos del barrio el elemento del migón que genera Mesoatco recuerda un poco la arquitectura latinoamericana de Dimeyer en la Casa de la Dorada en Brasil la segunda planta el espacio de lecturas totalmente traslúcido pero no transparente para generar un interior más privado el espacio de mesa de lecturas el espacio de estantería y de cuidado y de guardar los libros esos grandes elementos de cortinas que pueden sectorizar el espacio en distintas ocasiones para dar la posibilidad de esa gran madre y de madero la estructura de catálogo metálico y la bóveda también tiene un beneficio acústico que rompe la recuperación de esas grandes alturas permite que el sonido tenga un poco más de atremación estamos peleando con ese gran problema de las bibliotecas para que cumpla la normativa europea que también es benéxtrica y eso es lo que planteábamos en el concurso como la edificación como remate del espacio público del espacio del parque los elementos rematan toda la actividad remata contra ese nuevo edificio que va a ser la idea que sea parte de esa manera colectiva parte de esa manera de imagen industrial que tenga ese primer piso completamente transparente y en algunos puntos completamente que se pueda poder entrar a abrir para que sea un espacio un edificio amigable hacia sus vecinos eso es su entorno los dos elementos que conocí la conexión vertical la escalera del principio en amarillo la escalera del fondo roja puede ser cualquier otro color que nos hacemos ahora el espacio abierto y justamente lo que dos puntos principales nosotros hicimos escatar lo pusimos en la memoria en el concurso una frase de Adolfo Natalini que es súper tuyo que dice que la arquitectura es un medio para cambiar el mundo y para nosotros ese elemento de acá era un proyecto para poder cambiar y volver a recalificar la vida del barrio y la vida de los vecinos de ese sector con todas las historias que tiene el barrio y de todas las grandes posibilidades que tiene ese barrio de poder resurgir a los factos que lo fundaron del año 20-30 y también una de las fases que nos contó uno de los jurados en el texto italiano que dice que la nueva biblioteca pretende no solo ser un espacio para leer estudiar y tomar prestado un libro sino también un lugar para promover la cultura en el sentido más amplio del término para la agregación la cohesión y la inclusión social junto con la reurbanización de las áreas de la pública una acción estratégicamente relevantes para todo el programa de urbanización del vecindario o sea entender ese espacio como el generador de todas las otras intervenciones de espacios públicos que pueden ocurrir en las viviendas sociales y en los espacios de intersticio entre las viviendas sociales eso eso de las viviendas y en los espacios de las viviendas de las viviendas sociales